¡Feliz Navidad! De Belén nace como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Cruza el mar una luz, nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy un cariño de verdad Ha nacido el niño que el mundo salvará Ya los bellos van los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un alfar Suenan en el cielo cascadeles de cristal Yo también le doy un cariño de verdad Ha nacido el niño que el mundo salvará Ya los reyes van los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un alfar Esto es fe y es amor en la Navidad Y es amor en la Navidad Y es amor en la Navidad Gracias.